Muy buenos días. Ayer fue un día muy pero que muy malo para los nacionalistas y separatistas catalanes porque tuvieron que escuchar, aunque se tapasen los oídos, la tremenda ovación, la tremenda aclamación que recibió la selección española de fútbol en Barcelona, concretamente en el estadio del Real Club Deportivo Español. Hace más de 35.000 personas cantando a capela el himno de España. Sí, ya sé que tampoco tiene mucho mérito porque nuestro himno es el lo 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 lo. Pero, insisto, tienen que estar los separatistas que, vamos, tienen que estar que se reconcomen por dentro. Tener que escuchar eso, por Dios, que ha tendido para sus tímpanos. O imagínense ustedes la alcaldesa, Ada Colau, el presidente de Perra Aragonés, toda esa gente que le tiene aversión a todo lo que significa España, el himno, los colores, Rojigualdos. Lo temen, lo temen, pero mala suerte. Lo importante, como bien decía el entrenador, el seleccionador Luis Enrique Martínez, es que no sea esta la excepción que confirma la regla, sino que Barcelona vuelva a acoger dentro de poco otro partido de la selección española. Y ya, por rematar la jugada también, que fuese en el Nou Camp. Ya está, así ya directamente los separatistas, independentistas, etc. ya se pondrían como el bicho del pantano. Repito, chapó por la afición que acudió ayer al estadio de Cornellá y sobre todo porque queda demostrado algo, que España engancha en Cataluña. La selección española no solamente quiere ser vista en Sevilla, en Granada, en Badajoz, en Cáceres, en Tenerife, en Gran Canaria, en Murcia, en Sandalder o en La Coruña o en Madrid. Quiere ser vista en todos los lugares del mundo, en todos los lugares de nuestra querida España. Y ahora, haría falta también que nuestra selección sea vista también en San Sebastián, sea vista en Vitoria, sea vista también en Bilbao, ya para rematar el círculo. Muy buenos días y tengan ustedes un feliz domingo.